hola cómo están espero que se encuentren bien de salud donde quiero que me estén viendo el día de hoy aquí me encuentro buscando mi almuerzo mis amigos les agradezco mucho por acompañarme y se me antojó un guiso de esta rica verdurita como pueden ver aquí encontré un ganchito aquí entre los árboles y ya me va a servir mucho porque como pueden ver esta verdurita está muy alto y no lo puedo bajar y aquí está feo el lugar por esto con este ganchito voy a tratar de bajar esta chilacayote tiernito para preparar mi comida el día de hoy los invito a que me acompañen hasta el final de este vídeo mis amigos y junto con ustedes vamos a ver cómo voy a bajar y las callotas tiernita bajamos nuestra comida está un poco feo aquí porque si me caigo me voy y abajo por eso con este ganchito con mucho cuidado y voy a tratar de agarrar y la callota y gracias a dios ya no pude cortar ya aquí lo voy a guardar para llevarlo a la casa le agradezco a mi mamá que ella tiene sus verduras aquí y yo en esta ocasión se me antojó por eso vine a cortar una de las verduras aquí igual ella tiene sus chayotes pero en esta ocasión voy a llevar ya está chilacayotita tiernita y aquí al lado también ya vi florecitas de calabaza que voy a llevar para acompañar este guiso aquí voy a cortar las florecitas de calabaza aquí voy a cortar las flores de calabaza aquí vienen las abejas a visitar las florecitas aquí vienen las abejas a visitar las florecitas voy a seguir cortando las florecitas que se ven aquí en este hermoso lugar me siento muy bendecida de andar así recolectando mis en recolectar mi comida es algo muy bonito se siente muy feliz uno de andar así entre los árboles buscando la comida junto con ustedes es la bendición más grande que Dios me ha dado ustedes son mi familia en sus comentarios me mandan palabras muy bonitas que no tienen precio para mí que le doy gracias a Dios por todos y cada uno de ustedes que me ven desde su pantalla en sus celulares que Dios Padre Todopoderoso los tiene de bendiciones ya que ustedes forman parte de la familia estoy muy bendecida con ustedes y igual estoy bendecida con lo que Dios me da para comer y yo así aprovecho para buscar mi comida en el campo ya tengo las florecitas tengo mi calabacita que es la calabaza lisa o chilacayota tiernita algo muy natural para disfrutar con una unas hermosas florecitas de calabaza una delicia no veía estas flores pero ahora que los vi las voy a llevar voy a seguir cortando más florecitas en esta temporada así lucen las florecitas de calabaza dan una vista muy hermosa nuestro campo o nuestro huerto como anoche llovió por eso está mojada la flor igual las plantas están mojadas porque anoche llovió y aquí van a ver más florecitas como esta florecita mañana ya va a estar y estos no los cortamos ayer porque estos estaban buenas desde el día desde el día de ayer pero como ayer nadie vino a cortarlas por eso se cerraron pero esta es para mañana pero como me gusta igual así como está pues me lo llevo aquí voy a cortar unos chiles canarios también que mi mamá me está ofreciendo para llevarla en la casa a mi mamá mucho le gusta sembrar igual por eso de ella aprendemos y aquí están los chiles canarios mucho pasote por eso no puede faltar el chile en la casa ya que nosotros lo disfrutamos con las delicias que preparo que son las recetas de campo con las porque se este lugar es muy hermoso donde mi mamá tiene muchas cosas plantadas ella está feliz de tener todo a la mano ella aquí todos los días viene a ver que consigue para su comida siembra sus flores sus plantas medicinales su comida aquí hay de todo un poco gracias a Dios pero igual le agradezco a mi mamá porque ella también le gusta sembrar por eso lo siembra porque el que siembra cosecha si no sembramos no vamos a tener para comer el día de hoy así lucen estas hermosas florecitas y yo lo aprovecho para llevarlo a la casa ya que mi mamá me lo está regalando pues si yo lo aprovecho para comer con mi familia aquí ya tengo mi comida este es lo que voy a llevar a la casa aquí pasa entre hermosas florecitas que mi mamá tiene aquí en su huerto como pueden ver aquí esta guía de calabaza ya tiene su calabacita tiernita aquí en esta guía ya está una calabacita tiernita las abejas andan siguiendo las flores y las abejas y el 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 lo y el Gracias. Hola, tíos y tías. El día de hoy voy a presentar los ingredientes que va a preparar mi mamá para su comida. Va a ocupar una chilacayotita, cilantro, cebolla, hierbabuena, comino, pimienta, clavo y ajo, chiles, sal, la flor de calabaza, jitomate y para acompañar, chiles canarios. Gracias. 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 Tenemos que se caliente el aceite. Ya voy a echar la cebolla. y ya voy a preparar el día de hoy junto con ustedes. 1966. Ahora me voy a meter, también me voy a comer así de cebolla. antes de aquí. Dormiguecross. ves y esas mezclas de cebolla. La cebolla es también que a mi me gusta comer, así con mucho . por eso ya estoy dorando de boya ahora ya es momento de echarla y la callota 5 minutos de estrés así se está quedando chile de callota ahora ya es momento de agregar la salsa y tengo la salsa y ahora con el agua en la producción del jitamate así lo agrego así es como se está quedando mi comida voy a esperar a que hierva un rato para luego echar las flores de calabaza aquí ya se está hirviendo la comida ahora ya es momento de echar la hierbabuena junto con el cilantro ya le voy a echar sal voy a esperar a que hierva otro ratito para echar las flores como ya le falta poco ya es momento de echar las flores ya están lavaditas que hiervan la hierbabuena así es como se está hirviendo la hermana voy a dejar aquí lleno otro poco para bajarlo ya quedó mi comida ya quedó mi comida Ahora ya voy a calentar las tortillas. Hola amigos. Ahora ya vamos a disfrutar de la comida que preparé. Este guiso sabe muy rico amigos. Gracias. 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 Muchas gracias amigos por ver estos videos. Gracias. Gracias. Gracias.